El Yetán presenta 30 segundos de historia. Desde 1911 la ley electoral refería a la tarea de difusión de la cultura democrática como acción sustantiva de las organizaciones políticas, indicando que la junta directiva de los partidos políticos debía publicar 16 números de un periódico de propaganda. Esta historia continuará. ¡Gracias!